¿Y si se lo lleva? ¿Si se lo lleva para protegerlo, güera? No, flaca. Ay, ya te estás inventando historias. Por supuesto que no. Es que... No, Leo puede ser impulsivo, lo que tú quieras, pero te adoro, Morena. No te va a alejar de Lucio. ¿Pero por qué no me contesta? Es lo que no entiendo. Me dijo que nos veíamos aquí. No llega, no me contesta. Tranquilízate. No ha de tardar, te lo aseguro. Siento, tengo un presentimiento horrible. Pero está con su papá. ¿Qué le va a pasar al niño? Ay, no me conteste al buzón otra vez. Señorita, ¿me dejas solas con Morena? ¿No? Mira. ¿Qué? Gritas, por favor. ¿Y quién? Qué pregunta tan tonta. Quiero ver a mi nieto. No lo puede ver. ¿Te gusta o no? Ahora tengo todo el derecho. La ley me ampara. Ah, sí. Yo creo que lo único que lo ampara a usted es sobornar a toda la gente que conoce, ¿no? No, 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 no. Es una mentira. Aparte, ni siquiera lo puedes probar. Y no me provoques, porque si no soy capaz... Deje de amenazarme. Yo no le tengo miedo. Yo no soy su hijo. Mira, yo lo único que quiero en este momento es ver a mi nieto. Así que, por favor, ve por él. ¿Ah, sí? Si no voy por él, ¿qué? Vayas haciendo la idea, señor. Mi hijo no es un objeto. A mi hijo no lo puede comprar. Yo sé que usted está acostumbrado a comprar a la gente, que cree que todos tenemos un precio. Pues no es así. Es examen de ADN, no es la factura de mi hijo. Bueno, tú te lo buscaste. Si no me lo entregas, me voy a encargar de meter a la cárcel a Leo Hernández por haber matado a mi hijo. Tú estás decidiendo el futuro de Leo. Así que piensa muy bien lo que haces. Doctor, ayúdeme a demostrarlo. Leo, no es así de fácil. Necesito la autorización firmada por Morena. Doctor, esta situación se está saliendo de control y no voy a permitir que me quiten a mi hijo. Los resultados fueron manipulados. Al menos en mi trabajo no hubo manipulación. No lo digo por usted, doctor. Lo digo por Aldo. Yo no confío en Aldo. Usted me conoce, sabe que no le haría daño a nadie. Por favor, doctor. No permita que se cometa una injusticia con mi hijo. Leo, contéstame algo. ¿Qué eres, Morena? Mi corazón me dice que Lucio es mi hijo. Pero mi cabeza, mi cabeza me está diciendo lo contrario. Me está confundiendo. Necesito que me ayude, por favor. Ayúdeme. Voy a hablar con el encargado del laboratorio. Espérame aquí, por favor. Le voy a pedir que haga los exámenes. Gracias. Bajo mi responsabilidad. Gracias, doctor. ¿Cómo no vas a ser mi hijo? No voy a parar hasta refundir a Leo en la cárcel. Así que piensa muy bien las cosas antes de negarme lo que te estoy viviendo. ¿Y cómo va a meter a Leo en la cárcel? ¿Va a seguir sobernando a la gente que conoce? Mira, ya sabes que a mí no me detiene nada. Y las pruebas son lo de menos. Ya las tengo, Morena. Así que, por favor, quiero ver a Lucio. ¿No se da cuenta lo que está haciendo? ¿Quiere separar a una madre de su hijo? Yo no lo voy a permitir porque lo amo con toda mi alma. Y claro que usted no lo entiende porque usted no conoce el amor. ¿No sabe lo que es eso? Porque nunca he amado a nadie. Aquí no estamos hablando de amor, sino de justicia. Ese niño es mi nieto. Así que exijo que sea reconocido como tal. Y aparte, tú no me puedes hablar de amor. Cuando estás casado con mi hijo, tenías un amante, por Dios. Yo jamás le mentí a Oscar sobre Leo. Jamás. Mi hijo habría protegido a su familia de una revista como Leo Hernández. ¿Ah, sí? ¿Eso habría hecho su hijo? ¿Y usted cómo sabe, señor? Usted no conocía a su hijo. ¿De quién iba a seguir el ejemplo de usted? A resultar, me va a decir a mí que usted era un gran padre, por Dios. ¡Mire lo que hizo con sus hijos! Mis hijos, mis hijos son unos triunfadores. ¡Sus hijos huyeron de usted porque es una miserable persona! Morena, usted no está buscando a su nieto, señor. Usted está buscando reivindicarse por todos los errores que cometió con sus propios hijos. Pero yo no voy a entrar en su maldito juego. Yo no le voy a entregar a mi hijo. ¡Nunca! Te lo advierto, Morena. Quiero ver a mi nieto cuanto antes. Si no, vas a ver de lo que soy capaz. ¿Qué? Mira, mi amor, qué bonito día. Además, estoy feliz, mi amor. Todo nos está saliendo muy bien. ¡Nada más! ¡Qué cosa! Ramiro. ¡Está tan hermosa! Ramiro, ¿qué quieres? Es que cada día me gustan más los niños. Ramiro, por favor, déjala en paz. ¡Aléjate de mi hija! ¿Sabes qué?